Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver con la participación del asturiano bicampeón de Fórmula 1, Fernando Alonso a las 500 millas de Indianápolis porque como sabemos, el español Fernando Alonso saldrá quinto después de una brillante clasificación en las 500 millas de Indianápolis porque como sabemos, Scott Dixon se hizo con Lapol después de las buenas actuaciones tanto del español doble campeón de Fórmula 1 y también como de Oriol Serviá, que fue decimosegundo y bueno, ahora suerte para la carrera de las 500 millas de Indianápolis para Fernando Alonso y espero que pueda luchar por las primeras posiciones de la parrilla de este gran evento automovilístico de Estados Unidos que son las 500 millas de Indianápolis y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao y bueno, vamos a ver, 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 vamos a